Se me fue mi mujercita la que tanto yo quería ayer tarde de mi casa Mira como me has dejado medio loco desviciado Y solo con esta brasca la única compañera que me soporta esta rasca Hola mis amigos los saluda Danilo Barrera Y esta vez para invitarlos a que envíen sus videos y se hagan partícipe del concurso Cántame tu favorita de Danilo Barrera Todavía queda tiempo muchachos el 27 de septiembre se cierra todo y se conocerá el ganador Y gracias también a los que comparten y siguen mis canciones Dios los bendiga Gracias por ver el video